¡Hola amigos! Acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Para empezar necesitaremos un kilo y cuarto de papas crudas. Pon a calentar agua solo para cubrir las papas, aproximadamente litro y medio. Cuando comience a hervir, agrega sal y pon a cocer las papas durante 20 minutos. Apaga el fuego y retira las papas para que se enfríen. Para prepararlas necesitaremos 60 ml de leche, 250 gr de crema, 250 gr de queso mozzarella o manchego, 1 diente de ajo, 25 gr de mantequilla, sal, pimienta y un huevo. Comienza derritiendo la mantequilla. Agrega el ajo finamente picado. Permite que se sofríe moviendo constantemente para que no se queme y retira del calor. Integra a la crema la leche, el huevo, la pimienta y la sal. Una vez tibias, quítale la piel a las papas y rebánalas. En un refractario untado con mantequilla, acomoda las rebanadas de papa en capas. Si lo consideras necesario, puedes agregar sal y pimienta entre las capas. Cubre con la preparación de mantequilla, la crema y el queso. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornea durante 25 minutos. Cubiertas con papel aluminio. Transcurrido ese tiempo, destápalas. Permite que se terminen de cocer y se gratine el queso. Se pueden llevar un tiempo aproximado de 30 minutos más. Puedes acentuar el sabor con un poco de perejil. Como verás, es una receta muy fácil y deliciosa de preparar. Ideal para acompañar platillos para cualquier ocasión. Esperamos que te animes a prepararlo y visites nuestra página web. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!